Hola que tal amigos, yo soy Diego Mejía y te voy a platicar que sucedió en esta primera jornada de Champions League martes 6 de septiembre y es que el Borussia Dortmund le pega 3 goles a 0 al Copenhague con atracción de Marco Reus, Rafa Guerreiro y también Bellingham y bueno más adelante a la misma hora el Dinamo de Zagreb da la sorpresa ganando un gol a 0 con atracción de Orsic al Chelsea y a las 2 de la tarde el Celtic contra el Real Madrid, el Real Madrid que gana 3 goles a 0 con atracción de Vinicius Junior, Luka Modric y Eden Hazard y sale el lesionado Karim Benzema y el otro encuentro allá en el Parque de los Príncipes el Paris Saint Germain gana 2 a 1 a la Juventus de Turín con doblete de Kylian Mbappé y el Sevilla contra el Manchester City en el Ramón Sánchez Pizjuán el Manchester City gana con atracción de Herlin Haaland doblete, Foden y también este gran jugador de defensa central Rubén Díaz y más adelante el Milan contra el Salzburgo un empate a 1 el Shakhtar gana 4-1 al Leipzig de la Bundesliga y bueno son los partidos más interesantes de esta primera fecha martes 6 de septiembre en la Champions League deja tu comentario, deja tu like y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!